¿Cómo cuidarnos del coronavirus COVID-19? Lávate las manos correcta y frecuentemente con agua y jabón. Usa gel antibacterial, limpia superficies y objetos de uso diario. No saludes de mano o abrazo, no te toques la cara. Evita lugares concurridos. Al estornudar o toser, usa el ángulo interno del brazo. No te automediques. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.